Hola, qué tal amigos de Voice Master 2017, mi nombre es Emanuel Pato Infante, soy locutor de Coahuila, Piedras Negras, para ser exacto, la frontera fuerte de México, así es, y bueno, estoy feliz de estar aquí en este Congreso Internacional de la Voz 2017, es una experiencia magnífica y bueno, quiero estar también, por supuesto, en Voice Master 2018, te platico, no tengo un comercial nacional ni internacional, pero me gustaría tenerlo, para eso estoy aquí aprendiendo, pero también me gustaría ser la voz oficial de Voice Master 2018, CDMX, por qué no, Ciudad de México, y bueno, por qué me dicen Pato, tengo la voz del Pato, verdad, para ti, así que escúchala. Hola, buenos días, saludos. Recuerda que me encuentras, por supuesto, en Twitter, arroba el show del Pato, y mi teléfono es el 878-735-93, Voice Master 2017, y quiero estar contigo en Voice Master 2018.